¿Qué es la democracia dominicana? A partir del proceso de destruyización, una vez caída la dictadura de Rafael Trujillo en el 61, y en los últimos 30 años, yo diría que también el administrador, guía y segundo hombre al mando en el Partido Revolucionario Dominicano, y que todo el mundo siempre ha visto, como un hombre preparado para el ejercicio del poder. Bienvenido a tu hoy. Muchas gracias, César. Estoy un poco disfónico. Ya te llevo ventaja. Sí. Pero, yo no estoy muy acostumbrado a ser entrevistado por embajadores, y por un embajador de su talla. Entonces, como yo quiero definir muy bien las reglas de juego, ¿cuál debe ser el tratamiento que yo debo darle a usted? ¿Su excelencia, señor embajador, o César, el periodista? El que usted quiera, escójalo usted. Bueno, pues muy bien, señor embajador. Muy buenos días. Yo me alegro mucho. Los griegos tenían un procedimiento que cuando no les gustaba, cierta persona lo deportaban y lo mandaban al ostracismo. En ese ostracismo a que yo he sido sometido por este programa, me alegro que tú hayas levantado las sanciones. Yo siempre pensé que era por el hecho de que tú no estabas en el país. Pero levantadas las sanciones, yo soy material dispuesto. Así que adelante, don César. Bueno, yo quiero decirle, licenciado, que en ese tiempo en que usted se abstuvo de venir a este programa, nuestro rating cayó muchísimo. Menos mal que usted lo admite. Nuestro rating cayó muchísimo. Bueno, yo tengo que expresar... Pero le reitero que usted no venía aquí porque usted no quería. Porque no le caen bien mis compañeros. Me caen muy bien, don César. Lo que parece es que ellos tienen la impresión, como militares, que a veces cuando tú guiñas un ojo, entonces a veces se pasan. Y yo fui sometido a un ostracismo total. Que en definitiva no lo tomo muy en consideración porque se trata de amigos míos. Y más aún tratándose de quién es el jefe. En todo caso, si eso ciertamente hubiera ocurrido, licenciado, ellos se lo perdieron. Yo creo que sí, César. Bueno, además te voy a decir, ¿eh? Que fuera de cualquier relajo que pueda haber entre tú y yo en estas conversaciones, siempre me han dicho que los programas tuyos y míos han tenido una gran audiencia. ¿Es por usted? Perdón, es por los dos, César. Por los dos. Y yo creo que los amigos, obviamente, perdieron eso. Y yo también me perdí porque este es un gran programa. Atuey, voy a retomar parte de lo que dije al momento de presentarte. Yo que tengo tantos años cerca de ti, a veces observándote en la distancia, a verte actuar, he seguido tu carrera desde el momento mismo casi en que empezaste. Porque paralelamente tú en la política, yo en el periodismo, en algunos puntos nos chocábamos, a veces con mucha coincidencia, incluso en propósitos políticos, electorales y todo esto. Como suelen ocurrir a lo largo de la vida dilatado de un ejercicio profesional. Saliendo del Palacio de la Policía, en la Calinata, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú como reportero, yo como dirigente detenido en el gobierno y con declaraciones, en esa época ambos éramos muy flacos. Mucho cabello tenía yo, y tú el pelo negrecito, y más abundante también. Así mismo es. Pero bueno, el asunto, Atuey, que al valorar ese ejercicio tan largo de la política, con la firmeza con que tú has llevado tu carrera, con la condición de líder que desde muchachito mostraste, con tu ascendencia en tu partido, el que fue siempre tu partido, y que sigue siéndolo, y que seguirá siéndolo, aunque tú estés hoy fuera de él y tenga otro, yo no puedo hallar justificación, Atuey, en que en este momento, no seas tú precisamente la figura estelar, preponderante, sino en la candidatura del PRD, por lo menos en una candidatura nacional, que te proyectara con muchísimas posibilidades a ganar las elecciones. En cambio, creas un partido que por las razones que fueran no ha podido desarrollarse, tal vez como se pensó, y se juntan con otras fuerzas minoritarias, y forman lo que llaman la cuarta vía, para postular a un hombre correcto, un hombre bueno, Eduardo, pero con una historia relacionista, que ha sido precisamente la posición que te llevó a ti a salir del PRD. Entonces yo no lo puedo entender bajo ninguna circunstancia, Atuey. Muy bien. Yo vengo acumulando algunos expedientes en tu ausencia de este programa. Confieso que no siempre lo veo, pero a veces, en ocasiones que lo he visto, he oído a amigos expresarse aquí, en términos muy incorrectos. Por ejemplo, el hecho de que supuestamente, en mi vida política, yo soy una persona mezquina, en relación con solidaridades y respaldo, eso no cabe conmigo. Porque toda mi vida lo que he sido es puente, facilitador, y todo lo que signifique mezquindad, no va conmigo. En ese sentido, auspiciamos a Peña, auspiciamos a Antonio Guzmán, Salvador Ojo Blanco, y muchos otros más. Y yo me siento muy bien con esos auspicios. He sido, como tú manifiestas, antireligionista, desde toda mi vida. Mi padre fue uno de los constituyentes. Y ese planteamiento hecho por ti, si no tuviera también una serie de hechos importantes, por ejemplo, un líder, como José Francisco Peña Gómez, planteó, que había reformistas de la sombra y reformistas de la luz. Tú lo recuerdas. Y dentro de esos reformistas de la luz, citaba amigos de él y amigos tuyos. Y en esos reformistas de la sombra, mencionaba a otras personas que no necesariamente eran amigos. Eso llevó al doctor Peña Gómez a postular a Guarionese Uguera Montaz. Llevó al doctor Peña Gómez a postular al amigo Fernando Álvarez Jugar. Y si yo comparo muchos otros reformistas, te tengo que decir que Eduardo Estrella es un hombre con grandes calificaciones. Tal y como tú señalas. Con una capacidad de reunir una serie de factores muy importantes. Ahora bien, hay algo que muchas veces la cicatería impide reconocer. Cuando nosotros surgimos como partido político, el Partido Revolucionario Social Demócrata, lo hicimos como resultante del asqueamiento que nos dio la inconducta del candidato presidencial del eleccionista, del PR de cosas. Nunca ha visto el PR de PPH, Hipólito Mejía. ¿Por qué? Porque Hipólito, habiendo sido Hipólito, no era capaz de lograr eso. Pero Hipólito, siendo presidente de la República, usó el poder y corrompió el partido. Se postuló, todo el país recuerda, los 11 legisladores del PLD comprados, lo del Partido Reformista y lo del PRD también histórico. Y se impuso. Luego el pueblo le dio la respuesta a Hipólito Mejía. Ahora bien, mucha gente no creía que había posibilidades de formar una alianza de fuerzas. Grande o pequeña, en política no hay enemigo pequeño. O no hay exactamente fórmulas pequeñas. Por ejemplo, un país vecino al que tú has estado representado o en representación de la República Dominicana de Chile, es decir, Argentina, postuló un candidato alcalde en la ciudad de Buenos Aires sin mayor tradición y ganó ampliamente. Bien, tú vas a decir, bueno, pero esa no es la situación de ustedes. nosotros hemos logrado una alianza de tres partidos políticos y de dos movimientos y nos sentimos muy bien. Ahora bien, en ese planteamiento si yo hubiese dicho yo soy el candidato, que pude haber sido perfectamente el candidato, por lo menos en mi partido. Si yo soy el candidato yo no estoy planteando exactamente una concertación de fuerza a propósito de la concertación en Chile. Yo estoy planteando una imposición de una candidatura. Porque ese mismo criterio actuó ahí. No prevaleció cuando en el proceso anterior en tu partido siendo tu presidente del PRD, cuando se juntaron los siete, yo personalmente a ti te pedí tanto públicamente como en privado que declinaras una candidatura y que te erigieras en árbitro de ese proceso para que entre los restantes precandidatos escogieran ellos un candidato y tú estuvieras por encima de todo eso. Tú dijiste que no, yo también voy a competir porque el que no aspira a la presidencia pierde su espacio político porque eso le pasó a Peña Gómez. Me dijiste a mí en público y en privado. Bien, ¿por qué yo hice eso? Porque resulta que en ese partido el que no aspira no es tomado en consideración. Y eso fue lo que yo te dije a ti. Sin embargo, yo sí auspicie la unidad, el llamado Grupo Los Siete, que después fue perforado cuando Eskea y Milagro Sortisbos se salieron y luego Feyo Superbí que terminó como decía Casimiro que no era capaz de ir con Balayernia a la misa. Terminaron yendo Feyo Superbí a ser candidato vicepresidencial y Milagros a apoyar la reacción de Hipólito Mejía. Entonces, en esos momentos, tal y como tú me habías dicho, yo tenía el planteamiento de que se pusieran de acuerdo Feyo y Milagros que yo le iba a respaldar y no se pusieron de acuerdo y mandé delegaciones y se lo dije y ellos no se pusieron de acuerdo porque si bien es cierto que yo iba de candidato, no es menos cierto que no tenía una posición de intransigencia en términos de unidad del partido. Ahora, Hipólito perforó a través de un periodista amigo tuyo y amigo mío que contribuyó a perforar eso y yo fui capaz de ponerle a Milagros documentos en sus manos y hasta grabaciones para que se enterara de cómo ella estaba siendo engatusada hacia esos propósitos. Pero yo sí lo plantee en la unidad y algo más cuando finalmente no fue posible y en la primera parte sí de la candidatura inicial de Hipólito yo lo respaldé a Hipólito y cuando me dijo bueno, ¿y qué tú quisieras? yo no, 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 nada a cambio de nada no le reclamé ni pago de vehículos ni de vallas ni nada de eso sencillamente lo único que le planteé en presencia de Peggy y de la esposa de Hipólito es que no intentara reelegirse y él por supuesto dijo que sí que no pero la historia es así el poder es un nubila ciega y eso pasó y eso aconteció tú me dijiste eso y yo estaba haciendo lo que tú me estabas diciendo lo que pasa es que no lo podía primero porque desde la posición que tenía ya de por sí me excluía si no lo era candidato no fui candidato fui precandidato y en esa participación de precandidatura participó Flores participaron varios y en definitiva se produjo el acontecimiento de todos si tú hubieras en este proceso con tu partido un partido en ciernes todavía que viene formándose aún tú que nunca has sido candidato a la presidencia de la república hubiese proclamado tu candidatura por tu partido y al mismo tiempo haces un llamado a la unidad de todo el que creyese en tu principio en tu historia en tus condiciones y fundamentalmente en el principio antireleccionista que le ha dado vigencia y que le ha dado permanencia incluso y que hasta en cierto modo justifica tu salida del PRD no se hubiera nucleado una fuerza importantísima que habría participado en las elecciones del mayo todo el que de un modo u otro estima que yo tengo algún tipo de méritos o de desmérito unos pueden ser afectos y otros pueden ser contrarios saben que la suma de fuerza produce más algunos señalan no hay sumas que restan ese no es el caso Eduardo Estrella fue candidato presidencial del partido reformista sacó un 8% Eduardo Estrella que se supone que era el favorito para ganar el proceso interno y de un momento a otro se produjo una alianza de el presidente de la república que ya de por si se manifestó y lo sabe muy bien la Secretaría de Estado de Interior y Policía Franklin Almeida y demás cuando las aspiraciones de amable Aristi Castro con el tema de la liga municipal dominicana se juntaron Hipólito Mejía Leonel Fernández Miguel Vargas entendiendo que era más fácil derrotar amable o de llegar a acuerdos con amable y efectivamente derrotaron con malas artes a Eduardo Estrella amable Aristi Castro que se creyó que tenía todo el poder luego le quitaron la alfombra cuando le quitaron el control económico y se lo pasaron a Finanzas al amigo Vicente Vengo a Finanzas a quien estuviese y demás y esa opción en gran parte victimizó a Eduardo Estrella en esa dirección yo te tengo que decir en honor a la verdad yo toqué las puertas de Danilo Medina toqué las puertas de Eduardo Estrella para traerlo a una alianza sí y Danilo ¿qué te dijo? ahora voy toqué las puertas de Danilo de Eduardo Estrella y toqué varias puertas o sea de todo lo que perdieron donde el que perdía tú y yo le tocaba la puerta no no porque también de grupos emergentes que no perdieron ni mucho menos es más que habían ganado porque eran aliados del poder también las toqué grupo de izquierda tú sabes desgraciadamente el síndrome tradicional de la izquierda de origen marxista leninista que quiere ser cabeza de ratón y nunca cola de león y punto donde se juntan tres se pelean y punto independientemente de que tengan muy buenos cuadros gente muy buena gente muy meritoria gente muy sacrificada entonces yo toqué todas esas puertas primero Danilo Medina me di cuenta que Danilo Medina no estaba en condiciones de dar la batalla había quedado demasiado afectado emocionalmente emocionalmente con lo que él entendía que había sido la imposición del presidente de la república y la violación al parecer de algún compromiso entre ambos lo sondié vi que no y también toqué la puerta de Eduardo Eduardo no me confirmó pero transcurrido un tiempecito él dio un paso muy importante que fue separarse del partido reformista Eduardo se había pronunciado desde esa época ya antireligionista y diríamos tal vez por razones estratégicas y tácticas porque de ese momento de ese modo abría las puertas en su propio partido a otros aspirantes lo asumió esas declaraciones es decir si tú buscas la historia conductual de él tú no la ves ligada a actos de sangre ni a actos de corrupción es un reformista de la luz punto negar que no fue reformista es negarle la historia y esa es la verdad entonces Eduardo aceptó que en la conformación del acuerdo que se llama la cuarta vía consensuado convinimos que era la persona más indicada algunos segrimieron el argumento de que debía ser yo el candidato yo no podía dejar de pasar la oportunidad de lograr la mayor unidad posible que los que como dije al principio estuvieran de acuerdo me apoyaran también los que estaban de acuerdo con él y lo apoyaran la sumatoria de fuerzas produjera la cuarta vía y fíjate lo difícil que ha sido el parto de la cuarta vía que es una denominación puesta por la prensa cuarto poder cuarta vía este muchacho Pérez que hoy día todavía estamos nosotros luchando con el partido nacional de veteranos civiles en donde de un modo u otro del presidente de la república que con una vocación increíble donde luce insaciable también está planteando engullirse al partido nacional de veteranos y civiles y en esa dirección el presidente del partido Juan Cuen se ha visto obligado a abrir las puertas al propio presidente de la república que es una barbaridad ¿por qué? porque el presidente de la república participar en un padrón de 470 miembros resultar derrotado es una pérdida doble y resultar triunfador también significa una derrota hay una expresión latina que dice que águilas no comen mosca cuando un águila baja debía llevarse un becerro por lo menos disminuye la función presidencial y el presidente luce realmente con una capacidad de glotonería que no es lo más indicado yo quiero dar la oportunidad de entender que no se trata de una instrucción de bajada por el presidente ayer la embajada americana saludando al nuevo embajador me encontré con un par de funcionarios del gobierno y le pregunté pero bueno ¿y cómo Leonel Fernández Reina se mete en esto de una campaña interna hasta cierto grado innecesaria con lo que es el poder inmiscuirse a estos niveles ellos me dijeron no, no, no el presidente no está metido en eso el presidente tiene que mandar una carta para determinar que si está metido o no vamos a esperar lo de la carta si está firmada la carta es obvio que está metido ¿y por qué el presidente tiene que enviar una carta diciendo si tiene compromiso o no en un partido que a él no le incumbe ese partido uno de él porque el acuerdo de las partes auspiciado por la Junta señala que tiene que ser una carta por escrito de los que participan es decir de Eduardo que tiene que ser por escrito también y del presidente de la república en caso de que quiera también hacerlo bueno actúe ahí concluyo señalando César que esos son los factores básicamente ahora tú has mencionado varias veces que mi partido es mi partido natural las siglas no hacen exactamente un partido tú dirás bueno pero el jacho etcétera tú dirás bueno pero Miguelito ahora no lo usa o etcétera porque obviamente él quisiera divorciarse ¿quién es él? Miguelito quisiera divorciarse Miguel Vargas dice usted Miguel Vargas Miguelito y mi afecto como yo te digo a ti César o señor embajador pero no me dice Césarito ¿quién? no me dice Césarito eso te lo dice tu mujer papi Césarito etcétera vamos a dejarle a Angelita que le diga Miguelito a tu compadre Miguel a mi compadre Miguel exactamente recuerda además que tu amigo Jacobo fue compadre también de Peña Gómez sí y recuerda también que tu amigo Juan Bosch fue compadre de Peña Gómez y eso quiere decir que que pelearon también y que se distanciaron y dice por Cotuí que hay dos hachos que se cruzan en las lomas cuando dos compadres pelean en este país se cruzan a muchos y tú no te has peleado con Miguel Vargas en absoluto y entonces porque habla de pleitos no están cada uno en su sitio en su posición diferente que todo el mundo ha extrañado y ese era un tema que te quería tocar sí que un hombre de tu cercanía con posibilidades reales de ganar estas elecciones a todo el mundo ha extrañado a todo el mundo ha extrañado a todo el mundo que tú no estés a su lado aunque sea desde tu partido mira la gente puede extrañarse muchas cosas por ejemplo tus relaciones con Miguelito han sido muy estrechas sí es más yo recuerdo un famoso incidente que se produjo donde hubo vinos chilenos lanzados al aire y en donde Miguelito era una especie de referee inclinado a tu favor toda la gente se pregunta bueno la función de embajador pesa más o la función de no embajador todo el mundo creía que tú ibas a ser jefe de campaña de Miguel que ibas a tomarte unos meses de suerte tiene todo el mundo todo el mundo que no me conoce porque yo nunca he sido jefe de campaña de nadie ni lo voy a hacer yo fui partidario de tu candidatura a senador en San Cristóbal ¿tú te acuerdas de eso? hasta se lo planteaba Balaguer mire a ver y me dice Balaguer señor decano pero es que está planteando una cosa absurda y qué es lo que está planteando absurdo él quiere ser candidato a unidad de todos los partidos políticos y eso no lo ha logrado nadie digo bueno pero ese es un propósito de él él para confesar el único que se opuso fue Hipólito Mejía sí se opuso que fue donde Balaguer a pedirle eso a pedirle qué a pedirle que no me llevara de candidato y a pesar de eso Balaguer me ofreció la candidatura bien dice el PRD no lo va a apoyar Hipólito vino aquí a hablarme para que no le apoyara yo le dije que sí yo estaba comprometido con usted yo pensé en esa diferencia que a propósito Julio Curi cumpleaños en estos días y van mis felicitaciones y seguro que también las tuyas en esa dirección te quiero decir todo el país esperaba que tú ibas a ser jefe de campaña Miguel y a propósito de un locurio ¿qué? ¿tiene que ver un locurio con esto? bueno porque oye bien la gente esperaba que yo estuviese con Miguel y la gente esperaba que tú estuvieses con Miguel y estoy señalando ¿y quién le ha dicho a usted que yo no estoy con Miguel? los hechos ¿cuáles son los hechos? o tus posiciones nadie en este país entiende que tú no estás respaldando al presidente de la república ¿y quién ha dicho eso? no en caso de que así fuera yo no lo he dicho eso es un derecho exacto no pero si tú caminas cojo si tú tienes problemas no pues tú eres cojo y tus expresiones todas indican que tú tienes obviamente es más incluso hay un hijo tuyo que hace un programa aquí el programa entre otras cosas con el equipo que tú tienes Oscar Medina y lo hace muy bien don Oscar Medina escribió artículos y ha escrito artículos metiéndole en el corazón a Miguel eso no es verdad a no pero yo te lo puedo citar a su tío Miguel no sí a su tío Miguel a ser independiente a ser independiente y a simpatizar por quien quiera nunca y tal vez lo hace por consideración a mí y a ese tío Oscar ha escrito mal de Miguel en este programa no se habla mal de Miguel ni se hablará mal de Miguel no pero espérate ahora este programa no está comprometido ni con Miguel ni con Leonel ni con la cuarta vía ni con la tercera vía ni con ninguna vía este programa no tiene compromiso a tuve pero cuando yo digo que la burra vaya porque tengo los pelos bueno pues tengo los pelos entonces ahí hay un artículo en donde habla de la metedera de patas no es agresivo insultante es una exposición de criterios obviamente donde le dan la diana en el corazón a Miguel Vargas un gran artículo de Oscar Medina pero eso es su derecho pero objetivo el artículo si eso no espérate eso si te tengo que admitirte a ti y a él hijo de gato caza ratón y atacó el rabo araña dice el pueblo así que en eso ustedes han sido objetivos y él también objetivos perfecto él acusa de los imberbes de Miguelito en términos de una jugada política pero eso lo he dicho yo también en montones de veces bien pero ahí metí la parte tuya y ahora voy a la parte que a mí me concierna mira Salvador Jorge Blanco prohibió que el amigo Julito Asín entrara al Palacio Nacional yo era secretario de la presidencia por supuesto yo no acepté eso y yo recibí a Julito Asín y había que ver cómo los militares y demás pero es que tenemos instrucciones y yo déjenlo que venga aquí porque hay cosas de persecuciones políticas que yo no las acepto por razones del principio a ti te consta que ante las barrabasadas de Hipólito Mejía yo se refiria con Martín de Pozo se refiria con muchísima gente más y demás y no acepté eso y hubo un momento en donde incluso te quiso intimidar y yo te pedí no fuiste tú que me llamaste yo te pedí que tú fueras a mi casa así es y yo llamé a Hipólito Mejía y me dios de acuerdo en absoluto bien si contribuyó no después nos reunimos bien ese ha sido mi proceder la religión en este país es sinónimo de corrupción porque no hay otro mecanismo que no sea ese yo fui el promotor de Miguel Vargas ante Peña Gómez y tengo que decir que Peña tuvo algunas frases duras contra Miguel cuando la candidatura a síndico que yo apoyé de Miguel que yo apoyé y finalmente se produjo aquella adición en donde Peña Gómez estaba Maríñez estaba él estaba el ex secretario de Agricultura el hijo Jaques y finalmente Peña Gómez asumió esa candidatura que después terminó con el amigo Johnny Ventura yo lo promoví y cuando fue director de INAPA de la casa de la casa fue director de la casa que lo acusaron injustamente y lo acusó Jacobo que en paz descansa de haber tenido una serie de contratos resulta que no la tenía porque era supervisado por organismos internacionales y no se había producido tampoco también lo defendimos pero en este país nadie se acordaba de eso usted está diciendo a Miguel no lo acusaron de nada siendo director de casa perdón lo acusó y ahora te voy a poner nombre y apellido y resultó y resultó que el que lo acusó fue Tomás Hernández Alberto y también el doctor Molina Ureña que después terminó con un asunto de cuotalitis que se evidenciaron que le costó el cargo de presidente del partido que en paz descansa cuántas cosas cuántas cosas pues mire mi querido amigo Miguelito iba a visitarme nueve veces una semana a mi casa lo que supone que en un día iba más de una vez nueve veces cuando Hipólito se metió en la reelección Miguelito se desapareció como el diablo a la cruz más nunca ni personal ni por teléfono entonces esa fue una debilidad de Miguel haber respaldado la religión yo me río cuando oigo a Miguelito ahora ser antirelicionista porque a él le faltó coraje personal para enfrentar a Hipólito y él sabía lo que eso significaba y se llegaron extremos como lo siguiente para que no aguchearan Hipólito en los juegos del Caribe centroamericano lo llamaban panamericano y demás y lo sabe Luisín entre otras cosas se puso todo un sistema de vidrio que el que estaba afuera no lo viera pero el que estaba adentro si veía a los otros todo eso es para evitar los agucheos a Hipólito que se hicieron constantes tú recuerdas eso a Hipólito y a otros funcionarios en el play que lo agucheaban que lo agucheaban hasta que se iban entonces esa fue la debilidad de Miguel en términos de la religión tú creas dicen ellos ah dicen ellos pueden ganar y usted que cree que no que no pueden ganar y quien va a ganar va a ganar quien va a ganar vamos a ver desarrollo del acontecimiento ahora usted cree hay una segunda vuelta usted cree en las encuestas siempre he creído en las encuestas lo que pasa es que a veces me dan sorpresas por ejemplo yo le tengo profunda admiración a Obama y a la Hillary Clinton también entonces en un lugar dice que va a ganar Obama con muchísimo y ahí pierde la encuesta hasta la Gallup y en otra dice que va a ganar la Hillary y ahí pierde las encuestas se han equivocado ahora las primarias se han equivocado y aquí yo recuerdo una firma encuestadora que se llamaba SIGMA 2 ¿tú te recuerdas de eso? la española jamás se ha vuelto por aquí ay pero ¿cómo va a ser? esa firma encuestadora dijo que un poquito perdía por hoy y la verdad es que no fue así pero también usted tiene que asistir encuestadoras de muy pequeño que aquí nunca que han dado al pelo sus resultados siempre no por ejemplo tú tienes una persona como José Cabrera José Cabrera es un sastre yo le dije a ti José Cabrera yo no estoy hablando de José Cabrera hombre háblame de Rafelito por ejemplo el de Gallup nunca ha fallado o sea nunca ha fallado tampoco es así para hablar de Dorín Cabrera Dorín Cabrera es un sastre porque él si la manga había que alargarse la manga él la alargaba ¿tú te recuerdas? exacto bien ese es su trabajo Rafaelito Acevedo es una gran persona escribió unos artículos sobre los resultados de las encuestas muy bien yo le tengo mucho afecto pero es un gran profesional y es un gran profesional y es un hombre serio y es un hombre serio y sus trabajos siempre han estado prevalidos de resultados correctos correctos ahora hay por ahí firma encuestadora que dicen problema del agua en el país 3% problema de la energía eléctrica 3% problema de la salud 4% problema de la educación 4% entonces yo no tengo que analizar mucho para entender que hay algo contaminado en el trabajo de campo porque oigan los marxistas señalaban que las clases y los sectores de clase se movían por su reivindicación inmediata y nosotros aplicamos eso en la lucha por ejemplo del medio millón muy bien te hacía la pregunta sobre tu creencia en las encuestas porque ¿qué es lo que dicen las encuestas de las que tú crees? no todas yo creo en todas las encuestas a partir del interés que la propone que las financia por eso es que te hablo de las encuestas en fundamentalmente aquellas encuestas que no son financiadas por partidos políticos más bien por medios de comunicación esa encuesta que hace el periódico hoy a mí me merece el mayor y absoluto crédito es una buena firma encuestadora a mí me merece crédito total aunque se equivoque y esa encuesta le da una ventaja tremenda al presidente Fernández en este proceso y lo separa creo que de 14 o 15 puntos de Miguel Vargas y a Mableariti lo separa de más de 20 puntos del presidente de 30 puntos de 35 puntos el presidente o más pero a la cuarta vía Eduardo Estrella lo deja creo con un 3% no creo creo que no toman en consideración no si hay un 1% o algo así sí pero eso no es exactamente así no es así no pero algo yo te quiero decir cuando Leonel se fue en la primera vez salió con un 73% que se retiraba cuando Hipólito ganó y los hechos demostraron lo contrario yo creo que de un modo u otro hay firmas encuestadoras que tienen que revisarse por ejemplo yo sé de firmas encuestadoras que llegan al parque en el municipio de San Cristóbal o lo que sea y le están preguntando y le dicen bueno ¿qué parte de usted? ah yo soy de la cuarta vía y le dicen no pero usted no entonces van y entraron a otro hay que tener mucho cuidado hay firmas que hacen un gran esfuerzo pero hay otras que realmente distorsionan la realidad y tiene que ver mucho con quien la financia desgraciadamente por ejemplo Mark Payne cuando era Mark Payne se inició con nosotros en esa etapa estaba Bernardo Vega después Mark Manberlan y demás hubo en una ocasión que nosotros conducíamos los contactos con esa firma encuestadora de que el trabajo del campo se contaminó y fue necesario anular dos encuestas y ellos venir y entrenar a un personal que no tuviera que ver nada con el partido ni nada mucho menos y que nosotros no conociéramos y hay una cosa muy buena que ellos se llevaban el trabajo bruto y lo procesaban fuera y fue una firma de bastante crédito es decir yo no puedo tampoco generalizar así como hay firmas encuestadoras que se prestaban a la hundería hay otras que no se prestaban a la hundería pero es un poco raro que el presidente de la república que generalmente hace encuestas porque tiene un contrato con Mark Berland mensualmente nada más publicar a la que le interesaba es un poco raro es un poco raro que esto es estandarte de lucha de siempre y evidentemente tú no vas a transigir con eso ¿qué tipo de apoyo podría eventualmente darle tu partido a este último mandato que sería el del presidente Fernández y de paso ¿cómo tú juzgas la gestión de Fernández en el poder? lo primero que yo tengo que decir es que la mayoría de este país no milita en partidos políticos una la mayoría de este país es y asume una posición de independencia y están hartos no hartos de más de lo mismo de lo que estaba y de lo que está el país cifró expectativas con Leónel Fernández Reina expectativa cuando él dijo que iba a lograr institucionalizar el país ha hecho todo lo contrario ha auspiciado la desinstitucionalización el presidente de la república se ha beneficiado de tres reformas económicas el anterior gobierno de Hipólito de dos reformas y cinco reformas económicas usted ve que la carga impositiva que la que tiene el país es sumamente alta el presidente de la república no está haciendo lo que debía hacer muchas veces tiene un profundo irrespeto por la población por ejemplo cuando acontecieron los hechos de Santiago que nadie puede entender que fuera mandado a hacer eso no yo no puedo llegar a ese extremo cuando ocurrieron los hechos de que las cuatro compuertas de la presa de Tavera fueron abiertas de modo tal que cinco mil metros cúbicos por minuto se lanzaron sin haberse preparado esos acontecimientos generaron una serie de pérdidas de vida lo mandó a hacer y Leonel no pero como el presidente Fernández en lugar de meter a Marcelo Jorge a ingenieros capaces y demás mete una comisión para investigar para 90 días y destina al señor secretario de la fuerza armada que no sabe de eso eso en el fondo es una burla de parte del presidente segundo el presidente de la república es un hombre que tiene profundo y respeto por el tiempo de los demás hace dos años yo estaba en la catedral de Higüey hizo esperar durante hora y media ahora hizo esperar por tres horas a los obispos y a todos los curios y a todo el mundo y a todos los candidatos también ahora fui yo a propósito ahí nos encontramos y te saludé a la puesta de circulación de un magnífico libro de tu colega el embajador en Inglaterra Aníbal de Castro yo llegué 25 minutos antes ahí nos saludamos y el presidente de la república el tema era a las 7 llegó a las 8 y 15 el libro era a las 6 a las 6 llegó a las 7 y 15 correcto es decir llegó a las 7 7 y 15 pero bien es que tú te fuiste media yo me lo encontré fuera media hora el carro tú te fuiste media hora antes de él llegar no gracias por tu ayuda pero no así es un profundo irrespeto por la puntualidad y el tiempo de los otros pero bueno vuelvo a tu planteamiento a tu pregunta yo soy un adelantado si tú quieres un abanderado delante de la religión por lo que eso significa el país pero esa no es la acción sencilla y llanamente que yo entiendo no yo entiendo que aquí hay que producir una reforma moral a todos los niveles y que con actitud religionista no se puede lograr no se puede lograr presidente Fernández en esta campaña política ha demostrado que no tiene para parámetros para detenerse en materia de sus propósitos y lejos de imitar a Juan Bosch luce imitar lo peor del doctor Valera lo peor del doctor Valera y la verdad es que los tiempos han cambiado y en esa dirección yo te quiero significar primero que si el presidente de la república en el caso hipotético de que ganara en el caso hipotético gana y gana con transparencia que es un poco difícil por la carga obviamente que tiene el proceso religionista pues le deseo suerte colaboración conmigo yo he colaborado contra el gobierno ahora ¿cómo que he colaborado? he colaborado con todas aquellas cosas positivas que se han hecho con todas sin importar yo si he apreciado que tu actitud digamos de confrontación dura similar a la que tuviste con Hipólito Mejía claro aquella vez estaba traicionado tu partido esta vez están traicionados tus ideales tus principios pero no tu partido porque tú no eres perdiista nunca lo he sido pero fuiste muy cáustico contra la reelección de Hipólito Mejía cáustico al extremo en el caso de Leonel no lo eres no yo lo soy igual lo que pasa es que aquel Hipólito mordió la mano generosa de Peña Gómez cuando el café con leche el café era bueno de buena calidad ¿y qué era lo malo? adiós la leche estaba cortada rancia no se debía ni pagársela a los puercos entonces obviamente eso aconteció Leonel lo que tienen que crucificar a Leonel si se puede hablar de crucificar son los amigos Euclide Gutiérrez Félix pero tú no crees que el sentido general que planteó en los estatutos del partido de la liberación dominicana el bochismo y si hay una persona que fue antireligionista antes que Peña Gómez fue Juan Bosch pero espérate tú no crees que el sentido general Leonel ha hecho un buen gobierno el doctor Fernández con los dineros que ha recibido pudo haber hecho un gobierno para convertir este país como decía Juan Bosch en una tacita de plata pudo haber sido mejor pero ha sido malo ha tenido el control de la macroeconomía en términos de ingresos y en eso se ha administrado bastante bien negarlo y si a ti la circunstancia de la vida te obligara te colocara en una situación de escoger el gobierno de Hipólito o el de Fernández por cuál te inclinaría no los dos son malos por qué porque en el caso de Hipólito Mejía tú podías decir bueno pero el que este era un inculto era un ignorante en el caso de Leonel es peor por qué porque este es culto este sabe a qué se le podía decir no porque él no era consciente de eso y qué tú crees a qué lo hizo fuera del cajón como decía Balaguer y qué tú crees y este no este es consciente entonces este tiene doble responsabilidad pero en términos de gobierno que es igual de malo aquel que este mira la corrupción de la administración pública actual y la que hubo es igual en términos macroeconómicos a que los disparos la droga es igual la perversidad administrativa es igual en términos macroeconómicos la trampería del gobierno de la gente es igual estoy no será que no será que a la gente se le olvidan las cosas pero ahora voy el relajo de tratar de engañar al país con un préstamo de Sunland que se hace al margen del congreso y después venderle al país que porque va a ser para la Universidad Autónoma de Santo Domingo que además es un argumento que es un sofisma total los problemas que han acontecido con la isla artificial los problemas que han acontecido de muchísimas otras formas y maneras la inversión tan millonaria en el metro con lo que eso ha significado y yo te podría preguntar a ti como embajador que explicara de los pingüinos en Chile y que explicara un poco para que el país se enterara de la extensión del metro de lo que eso ha significado y hasta cierto grado del tema de transporte en Chile que ha disminuido considerablemente a la bachelet entre otras cosas mira ha acontecido una serie de cosas que eso no se suponía que pudiera haber haberse producido y hay muchas otras cosas que yo en esta primera entrega no quiero mencionar por los riesgos que pudiera ser ser víctima perseguido mandarme otra vez al ostracismo eso me tiene demasiado preocupado Atuey mira tú sabes que eso no te va a pasar a ti en un gobierno del presidente Fernando ni del perro del que no pero no del presidente Fernando es de tu parte jamás pero tuyo o la exportación que tú sometiste pero tú no porque tú estabas en Chile jamás Atuey ¿qué auguras tú para el partido revolucionario dominicano alias el glorioso a partir de las ¿cómo alias el glorioso? otrora glorioso como alias hoy es una caricatura déjame decirle el glorioso pues primero que lo sabré tú que no ¿qué va a pasar con ese partido Atuey después de mayo? va a tener profundos sacudimientos ¿por qué? porque ese es un archipiélago de intereses en donde cada quien cree que tiene mayoría de acciones y la verdad es que la accionista principal el dueño es Hipólito y Miguel Vargas es un preso de confianza de Hipólito Medina ¿cómo va a ser? así como ¿por qué tú lo dices? bueno tú no me tienes que ver Miguelito perdió el momento oportuno al ser elegido para hacer un desafío y sentar su autoridad pero no lo pudo ¿por qué? porque su autoridad en gran parte y su apoyo es un apoyo prestado por Hipólito por eso Hipólito se permitió lujos como es el acto de proclamación de Miguelito de llegar después y los aplausos que se produjeron ahí fueron más prolongados que lo de Miguel ¿por qué? porque tú lo de Hipólito más prolongado que lo de Miguel y después no conforma con eso tú sabes cómo es Hipólito incontinente y demás llegó y se lo llevó ¿a quién? para San Cristóbal a los delegados internacionales cuando lo que se estila generalmente es que es el candidato presidencial todas esas cosas hace pero esa es que yo vivo en Chile yo no me enteré de nada sí, yo sé yo sé y el internet no llega a Chile tampoco pero bueno ocurrió todo ese tipo de cosas pero tú tienes satélite porque la última el técnico que te puso el aparato satélite ya en Chile oye bien para tú ver el programa y chequearlo ¿eh? porque con eso no se juega ¿eh? me dijo muy claramente que tú tenías perfectamente pero bien no hay ningún inconveniente ¿cómo está tu salud? bien todo el país sabe y tú fuiste de los primeros tú te ves muy bien déjame decirlo muy bien tengo un poco del virus ese me operaron el cáncer me cortaron parte digo el tumor sí he seguido el tratamiento continúa el tratamiento ha evolucionado todo bien no ha habido recaída no ha habido hasta ahora todo bien qué bueno gracias a Dios voy ahora el domingo a un chequeo nuevamente de rutina en Nueva York exactamente lo tengo que hacer periódicamente porque finalmente cuando esas cuando te toca a ti esa enfermedad tiene que darle mucho seguimiento claro cualquier descuido es muy grave pero las cosas van evolucionando muy bien extrañísimamente bien digo extrañísimamente gracias a Dios porque he reaccionado muy bien en términos de la quimioterapia yo no he tenido radioterapia sino quimioterapia y me ha permitido seguir la actividad política y seguir todos los acontecimientos la consecuencia era la caída del pelo y eso tú no lo has sufrido porque ya la tecnología avanza porque hay quimio que no por ejemplo a Milagro Germán le dieron le dieron una quimio muy directa que si le tomó el pelo a mi me dieron una quimio menos directa pero ella terminó y andaba muy bien en términos de sus resultados y tuvo también una actitud muy correcta de asumir la responsabilidad y positiva su hermana murió en el cáncer en el caso mío nunca se me ha caído el pelo se me ha dado la quimioterapia se me sigue dando la quimioterapia y las cosas van caminando bastante bien bueno muchísimas gracias a todos y los trillizos como están ocho meses te extrañaron mucho preguntaban pero y mi tío César igual que Oscar cuando lo ha emitido Miguelito y mi tío César olvídate de César que César está por allá por el sur de Chile pero me le da un beso y un abrazo fuerte gracias como no te lo voy a traer un día por aquí traemelo por aquí gracias a ti muy amable gracias a ti yo quise iniciar en mi reintegro al programa te lo agradezco mucho quise iniciar esta entrevista esta sesión nueva en nuestro programa contigo estoy en reconocimiento sobre todo a tu gran valor y a tus merecimientos como líder político importantísimo en este país a quien le quedan muchos años todavía que ofrecerle al país a ayudar a nuestra sociedad gracias y yo lo te voy a decir que no estaba viendo este programa que sé que había perdido audiencia yo sé que ahora va a ser diferente gracias 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 hasta que se multiplicaron adiós gracias casi